Tremendo zafarrancho se arma en el consejo del PRD. A través de las redes sociales varios usuarios publicaron videos en donde se pueden observar al grupo de la CODUC y de los consejos de Morelos enfrentándose los unos a los otros con golpes y fichas. El secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, condenó el altercado y dijo que todos los asuntos del partido deben resolverse con diálogo y civilidad. Es un hecho, dice que condenamos este tipo de altercado entre miembros del partido, son un desastre. Según Ávila Romero no hubo personas heridas, únicamente algunas PRDistas, pues con golpes leves. Usuarios en redes sociales rechazaron esta batalla precampal entre los políticos afirmando que nadie quiere que este tipo de personas nos gobiernen en el país. Y además están incitando a todas las personas a no salir a votar estas próximas elecciones. ¿Y usted qué opina? ¿Les hacemos caso o no? Yo soy Emilce Sagnite, esto es Inciso 1.